Gracias. ¿Qué piensas? Creo que usted no miente porque se deforman tantas cosas en esta vida. Pero quiero agradecerle a todos los periodistas de toda la generación desde que estoy acá hasta ahora. Son todo tipo fenómenos. Que no escarte a nadie que los pregunten. Y sé que usted les va a contestar todas las preguntas. Tienen que hacer lo siento. Gracias a todos por todo esto. ¡Vamos! Aplausos